Hola amigos de LightsTV, ¿cómo están? Me da mucho gusto que estén aquí con nosotros porque me encuentro con parte de la Corte Real Electa de Expomex 2018. Me están acompañando la reina, la duquesa y dama. ¿Cómo estás, reina? ¿Tu nombre es? Hola, muy bien, gracias a Dios. Mi nombre es Cici Dana Soriana Alfaro. Sí, sí, Dana. ¿Y tú que próximamente serás la duquesa? Así es, mi nombre es Iliana Lisbeth Martínez Vázquez. Y conocemos con una de las damas. Mi nombre es Alexa Joana Huerta Villanueva. Oigan, me da mucho gusto que estén por aquí porque estamos platicando hace ratito respecto a cómo vivieron la feria y todo el certamen. Se sentía, se me dieron ganas de participar con lo que estaban comentando de los cursos y todo esto que fue, pues el trayecto que vivieron, ¿verdad? Que próximamente va a ser la coronación el próximo viernes 7. Sí, claro que sí. Fue un gran proceso. La verdad es que en este tiempo, de pequeña yo siempre le tuve un gran amor a Expomex, gracias a mis padres, pero ahora lo estoy viviendo muy de cerca y sé todo lo que conlleva el realizar la fiesta de nuestra ciudad, que es para celebrar más que nada nuestras fiestas patrias y para que nuestra familia se una y disfrute. En este proceso, que fue de un mes y medio, tuvimos diferentes clases, clases de automaquillaje, de nutrición, meditación incluso, porque se preocupaban mucho por nosotras y por nuestra tranquilidad y sobre todo porque viviéramos un proceso muy feliz. Lo que es llegar a ser parte de la corte real de Expomex, ¿cómo sienten los nervios? O sea, andan, pues dijeron que ya había tenido meditación, pero sienten tranquilas, no sé, ansiosas, ya quieren que sea la fecha. Sí, ahorita más que nada estamos muy emocionadas, ansiosas de que ya sea la feria. Creo que pues desde pequeñas una nace queriendo ser una reina, tener una corona y bueno, qué mejor que sea de nuestra feria, de Expomex, entonces es muy emocionante y durante el proceso, a pesar de nervios, estrés, todo lo que tuvimos ahorita ya es mucha tranquilidad y sobre todo emoción. Creo que ya ahorita ya pasó, ya estamos más tranquiles, gracias a Dios, que quedamos en la corte y pues nada más nos queda esperar la feria y bueno, pues pasar un rato muy agradable con todos. Y claro que lo van a pasar porque sobre todo yo he visto en las ferias anteriores de que se acercan mucho las niñas chiquitas con la reina, con sus quesas, con la dama, de que andan buscándoles, de que la foto, y es lo que se acerca mucho, es lo que se siente igual el cariño, de que las admiran, ¿verdad? Sí, créeme que tocaste un punto demasiado importante que para mí es parte de mi compromiso. Yo siempre he dicho que mientras criemos a los niños, con amor y con bien, todo va bien en su vida. Entonces un compromiso para nosotras es enfocarnos mucho en los niños. Porque yo me acuerdo que cuando yo era pequeña yo veía a alguien con corona y yo decía, ay, yo quiero ser ella. Se ve muy bonita con su vestido, con su corona. Y yo sé que para las niñas es una ilusión el ver a alguien así. Y bueno, pues es parte de nuestro compromiso pasar tiempo con los niños que nos van a visitar a nuestra feria. Así es. Y bueno, también de que estamos platicando, público de Light TV, acerca de los antojitos. ¿Qué es lo que tienen más ganas ahorita de que ya de proveerles para la feria? No, ahorita sobre todo las gorditas. A mí me encantan las gorditas de ahí. Yo soy fanática. Entonces yo creo que cuando iba a la feria, antes con mis papás, íbamos solamente a gorditas. Entonces ahorita de las espirupapas, de los churros, o sea, todo la verdad es muy antojable. Y bueno, ahorita ya mejor. Oigan, ¿y quién es más panadera de que les gusta el pan, el rico pan? Yo. Eso es lo que voy a estar pidiendo. Bueno, yo soy más como que de dulces. Entonces, sí, soy más de los churros y... También. Nos hizo un evento muy padre y realmente debo estar, amigos de Nuevo Laredo y Laredo Texas que también nos están viendo, debo estar muy contentos con este evento, que realmente es para unir a las familias. Vemos empresas que se están ahí presentando en Expomex, vamos a ver artistas. Quieren amenizar realmente aquí, pues, la ciudad, de que luego decimos que no hay mucho que hacer en Laredo. No, estamos... Es un pretexto muy padre todo septiembre para comer bien rico. También hay la feria, ¿verdad? Sí, bueno, es un momento en el que toda la ciudad se va a la feria y tú ves, pasas, está llenísimo. Y te tardas a lo mejor en llegar, pero ya vas por tu feria, por tus antojos, por los juegos, por la ganadería, porque realmente es algo que nos une. Y bueno, se trató de, como cada año, traer música de todo tipo para que toda la familia pueda disfrutar. Así es. ¿Algo más que quieran comentar? Primero que nada, agradecerles por darnos la oportunidad de estar aquí, pero compartirles que estamos muy felices, porque queda poco menos de una semana para nuestra coronación, e invitarlos a que nos acompañen y que no dejen de asistir a nuestra feria, que es algo que todos esperamos y que se trabaja mucho por ello. Muy bien, gracias. Así es, bueno, igualmente invitarlos a la feria, a que convivan un poco con su familia. Amigos, saben que es un ambiente 100% familiar, en la cual también incluye, pues, la comida mexicana, las artesanías, toda la cultura, incluso el Teatro del Pueblo está muy completo, de distintos géneros para todo tipo, así que los invitamos que acudan y disfruten en familia. Gracias. Bueno, yo creo que también a todas las mujeres de nuestra ciudad, que el próximo año se animen a participar al concurso, de verdad es una experiencia padrísima, y yo creo que te queda para toda la vida. Muchas gracias, chicas. Les deseo que disfruten mucho esta etapa, que es padrísima. Así es, muchas gracias. Gracias, amigos, continuamos con más. Gracias. 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 Gracias.